Así es, en el día de ayer se llevó una nueva audiencia con incorporación de pruebas y también algunos testimonios e indagatorias. Queremos conocer en detalle porque ya nos estamos acercando a la fecha en la que se va a conocer la sentencia, el fallo en torno al homicidio de Rafa Nahuel. Recordemos que ocurría el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, en un marco de una represión por parte de la prefectura a la comunidad Lafken Wilkul Mapu. Estamos en comunicación con Rubén Marigo, que es el abogado que representa a la familia de Rafael Nahuel. Los saludamos. ¿Qué tal, Marigo? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muchas gracias por llamar. Saludos para ustedes y todos los oyentes. Bueno, importante ayer la audiencia en donde uno de los imputados y el que he señalado como el autor del homicidio de Rafael Nahuel reconoció haber disparado contra la comunidad, ¿no? Sí, sí, fue muy importante eso. Para nosotros ya era claro que todos habían disparado, pero su reconocimiento, bueno, lo complica un poco más y ratifica la veracidad de la pericia que dice que la bala que asesina Rafael Nahuel le pertenece, ¿no? Me parece que es un hecho bastante importante para nosotros. Y bueno, ahora estamos trabajando en lo que se denomina los alegatos, que van a ser a partir del martes y miércoles, para lograr el 22, tres días antes del aniversario del asesinato de Rafa, lograr la cadena perpetua de los cinco imputados, ¿no? Ustedes saben que también se realizó la inspección ocular hace muy poco tiempo y que también fue muy importante para nosotros. En torno a eso de la inspección ocular, ¿qué es lo que nos puede contar respecto de los resultados que arrojaron o qué se pudo demostrar en esa inspección? Sí, fue interesante. Primero, otra vez, encontrarnos con un procedimiento policial inmenso, ¿no? Con carros de incendio, policías, motos, bueno, la verdad muy desproporcionado. Pero bueno, fue un hecho importante, lo ordenó el juez, estuvo todo el tribunal en pleno, tuvieron dos de las defensas, estuvimos las querellas, tanto la Secretaría de Derechos Humanos como la PDH, como nosotros, y luego de subir en un arduo día, ¿no? Porque es un ascenso de más de 1.200 metros, un ascenso muy vertiginoso, nos llevó casi dos horas, digamos, llegamos al lugar del enfrentamiento y ahí pudimos corroborar con los datos que había de las pericias y los aparatos necesarios para medir en qué lugar estaban las vainas servidas que coinciden con los últimos 1.000 a 1.200 metros del enfrentamiento, donde se encontraron 31 vainas servidas 9 milímetros pertenecientes a los salvatros. Y en estos 1.000 a 1.200 metros es donde fueron perseguidos Rafa Nahuel y su compañero, ¿no? Habiendo sido heridos también Joana y Coña, ¿no? Otros dos, que son otras dos víctimas que lamentablemente la Fiscalía omitió iniciar cualquier tipo de sumario en este caso, ¿no? Pero bueno, esta cuestión, más las declaraciones de los dos prefectos que fueron, los dos salvatros, fueron bastante contradictorias con la inspección, todo lo cual ratificó para nosotros, sin duda, la inexistencia de un enfrentamiento armado y si una persecución cerro arriba hasta que llegan al lugar donde lo matan a Rafa hieren a los otros dos mapuches y bajan de la montaña, ¿no? Recién estaba mencionando que, bueno, que están preparando los alegatos que se van a comenzar a dar la semana próxima, que, bueno, que van a pedir la condena de perpetua. Este reconocimiento de haber disparado de Cavia, ¿puede llegar a mitigar la condena para el resto? ¿Y cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan? No, nosotros han reconocido todos que dispararon. Han disparado más de 130 tiros en esos 200 metros. Cuando ellos entregan su cartuchería, que son secuestradas luego del asesinato, faltan las armas de los prefectos, de estos salvatros, 131, 130, por lo menos, proyectiles que nos devolvieron. Se encontraron 31 porque es un lugar muy difícil para encontrar. Se hizo con aparatos de geolocalización, en lugares muy frondosos, con barrancos. O sea que es muy difícil que mengúe la responsabilidad de otros, porque vuelvo a repetir, todos dispararon. En ese trayecto de 200 metros sabemos quién disparó cada una de las balas y, por lo tanto, no creo que esto nos exima. Para mí, al contrario, el fiscal y nosotros hemos sostenido que es el homicida escabia, de acuerdo a la pericia, y que al resto son partícipes necesarios. Pero también podemos sostener una coautoría, ¿no? Lo cual significa que todos dispararon, todos quisieron matar, todos los corrieron. Y además hay claramente algunas cuestiones que demuestran que hay un plan previo. Primero, exceder los 200 y 300 metros del territorio que debían custodiar. Segundo, dos de ellos continuaron avanzando pese a la negativa del escano, que es uno de sus jefes. Tercero, el haber disparado y subido los cinco. Y por último, cuando entregan el armamento, ahora que Cavia reconoce que disparó, lo cual lo sabíamos por las armas, él entrega su armamento completo, con lo cual ha habido también un acuerdo y una complicidad con los otros cuatro para intercambiarse los proyectiles. Porque si no, es imposible que él hubiera tirado, como acaba de reconocer expresamente, y como ha demostrado a la pericia, que la bala que asesinó a Rafael Nahuel es de él, ¿no? Así que esa es nuestra postura. Seguramente, la defensa, como hizo la fiscalía de primera instancia, va a hablar de legítima defensa o exceso en la legítima defensa, ¿no? Para menguar un poco la responsabilidad penal, como ocurre en este tipo de juicios de violencia institucional, lamentablemente, ¿no? Marigo, y en ese sentido, ¿cuál sería la diferencia en la pena, digo, de que, en el planteo que puede llegar a ser la defensa? Ahora, si nosotros mantenemos la coautoría o la autoría de CAVI y los demás partícipes necesarios, perpetua. Si ellos logran este exceso a la legítima defensa, tendrían una pena de culposo y disminuye casi, en una forma muy importante, la pena, ¿no? Como también puedan llegar a sostener un homicidio en agresión, que es cuando no se sabe de quién disparó el arma, lo que ocurrió con la matanza el 17 de junio en Mariloche, ¿no? Claro. Que, pese a que fue una condena ejemplar, yo la conozco porque empecé esa querella en su momento, y se condenó al jefe de la policía, a los jefes, al ministro, fue una condena de cuatro años, ¿no? Es clave, entonces, que se haya podido realizar esta inspección ocular allí en Villa Mascardi, como para que los jueces puedan tomar real dimensión de lo que efectivamente ocurrió. Y cómo era el territorio, cómo fue la cuestión, y además me parece que fue fundamental la declaración de Fausto Yoneshuala, de Joana Colván, ¿no? Y de Lautaro, que fueron los que estuvieron ahí presentes, y que indicaron cómo fue. Fue ese día realmente, que fue presencial, y que viajamos a Roca. Fue muy emotivo, como lo explicó Joana, tanto es así que el tribunal determinó un intermedio en la audiencia, porque fue muy emotivo, muy sentido, como lo explicó, y cómo acreditó que murió en sus manos, ¿no? Y cómo cuando iban subiendo le pegó en la espalda a Rafael, le hirieron a ella por la espalda y a Coña también. O sea que es muy difícil desvirtuar este asesinato, ¿no? Además, la misma autopsia determinó claramente que la bala de los albatros que mata a Rafael Nahuel y otra por la espalda, de abajo hacia arriba. O sea, corriendo y escapándose al cerro, como hemos demostrado en la instrucción. Pero bueno, veremos cuál es el resultado de la sentencia, que dependerá de los jueces, y veremos que seguramente la defensa, vuelvo a repetir, hablará de defensa propia. No sé si la Fiscalía de Cámara, espero que no, después de lo que se ha demostrado, va a sostener, como la fiscal de primera instancia, que siempre coincidió con la defensa de los albatros, de que había un exceso en la legítima defensa, ¿no? Bien, entonces, el martes próximo, audiencia de alegatos estaría haciendo? Martes y miércoles, audiencia de alegatos, la otra semana, audiencia para las defensas, y si no hay ningún otro problema, como habíamos quedado, el 22, tres días antes del sexto aniversario del asesinato, tendremos el veredicto judicial, y luego los fundamentos, pero va a ser importante el veredicto, y de alguna forma, darle una respuesta a Tito y a Graciela, que hace seis años, que sienten que hay una impunidad muy grande con este tema, ¿no? Bueno, ojalá que así sea, y que se le dé la respuesta a los padres de Rafael Nahuel y a toda la comunidad mapuche. Que tenga buenas noches, le agradecemos por estos minutos, Rubén Marigo. No, no, gracias a ustedes por la difusión de este tema, que a veces están acallados a nivel nacional, ¿no? Así que les agradecemos mucho. Buenas noches. Buenas noches. Rubén Marigo, entonces, ahí compartíamos su palabra y un resumen de lo que son estas audiencias, que venimos, ¿no?, de vez en cuando, tomándolos y siguiéndolo bien de cerca, porque estamos hablando de un hito gravísimo ocurrido, reiteramos, el 25 de noviembre de 2017, cuando en el marco de una represión del Grupo Albatros, especial de la prefectura, asesinaron a Rafael Nahuel e hirieron a otros dos integrantes de la comunidad de la Femwilkul Mapu. Hay cinco integrantes de este Grupo Albatros que están siendo enjuiciados por el homicidio. Y, bueno, ayer hubo una importante audiencia la semana próxima de alegatos y el 22 de noviembre, momento en que se conocerá la sentencia. Así es, y de esta manera nos vamos a compartir un corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo.